Mi hermoso árbol de granadas, que tiene unas granadas pero bien grandototas que las dio. Miren qué hermosura de granadas y además son bien, bien dulcecitas, bien deliciosas estas granadas. Vean, a las que alcanzan los pollos se las comen porque como yo tengo los pollos aquí en libertad, pues las que ellas llegan a alcanzar son granadas que se las comen los chickens, así dicen mis niños. Miren, tiene muchísima granada, ahorita voy a hacer un corte de granaditas ricas y deliciosas porque a mí sí me encanta comer y eso que ya le he cortado varias, pero dio bastantes este año. No sé cuál es cortar, aquellas dos yo creo que están grandotas. No es mentira, vean qué grandototas están estas granadas, grandototototas. No es mentira, no es mentira, no es mentira, no es mentira. Gracias.